Como es costumbre que mis carnavales sacan del año las criticaciones En este caso es el propio ayuntamiento el que carga con el muerto aunque luego nos perdone Pues solo quiero que se pide nuestro alcalde en esa plaza de abasto todos los días como se pone Lo que resulta horroroso es esa nave del pescao esos pasillos de precios que hasta tropiezan los lenguados Tan solamente pedido que se debían de ampliar esa parteta de precios que da vergüenza de pasar Hay que fijarse en los fines de semana toda esa parte lo apretada que se pone Y hasta se ve mucho granúa en esa bulla buscando los resfregores Un mariquita en el puerto de la campa seguramente sintió algo por su cuerpo Saco mi el duro y le digo al pescaero cobra que no tengo prisa Pero la vuelta me la entrega el duro sueldo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!